Sí, un placer volver a encontrarnos en las 3 del día. Mi nombre es Angélica y a partir de ahora estaremos compartiendo unos minutos de radio. Tenemos muchísimas sorpresas bien cargadas de información para comenzar la semana como nos gusta. Este 13 de septiembre, hace exactamente 4 años que se empezó a retirar de la Embajada de Washington en La Habana al personal que no fuera de emergencia debido a supuestos ataques de salud. La orden fue dada por el entonces secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson. Sobre este y otros temas hablamos en las 3 del día. Pero para hacer más dinámica la entrega, me acompaña en la conducción mi colega Talía Fuentes Puebla. Adelante, Talía. Gracias, Angélica. Efectivamente. Hoy hace 4 años de la orden de retirada, pero ya son 5 desde que comenzaron los incidentes de salud no identificados que afectaron a empleados de Estados Unidos y sus familias en La Habana. Un grupo de expertos de la Academia de Ciencias de Cuba presentó este lunes una evaluación al respecto. En conferencia de prensa de este lunes, el doctor Michel Valdés Sosa, director general del Centro de Neurociencias de Cuba, señaló que aún estos incidentes siguen sin explicación aceptable. Gracias a nuestro periodista Andy Jorge Blanco, contamos con las declaraciones exclusivas de Michel para Cuba de Baja. Yo creo que esto se empezó a manejar desde el principio como si Cuba tuviera un interés en descanar a los diplomáticos norteamericanos, lo cual es muy absurdo. Y eso llevó a una situación de, como si fuera un ambiente de guerra fría y de secreto. Sin embargo, con lo que se ha publicado, con lo que se ha dado, o no sé, es suficiente para uno darse cuenta que esta narrativa del nuevo síndrome misterioso, donde la gente ha sufrido daño cerebral por una salma de energía, es insostenible. Ya con lo que se ha publicado es suficiente para dar la conclusión, más las investigaciones de terreno que hemos hecho. Todavía el gobierno de Baja no ha dado ningún paso para establecer una comunicación con Cuba sobre esto, ni las instituciones científicas norteamericanas han hablado de esto. Muchos científicos norteamericanos nos han dado su opinión, hemos hecho sesiones de trabajo intensas con algunas de las autoridades principales en microondas, en neumatología, en distintos campos de Estados Unidos. Pero las instituciones oficiales como la Academia de Ciencias o el Departamento Médico del Departamento de Estado no se han comunicado con nosotros. Gracias, Michelle. El informe presentado por la Academia de Ciencias es el primero que examina de forma exhaustiva todas las aristas de los incidentes de salud de los diplomáticos norteamericanos en Cuba y reúne información publicada en Estados Unidos e ignorada por muchos médicos, científicos y medios de prensa cuando han escrito sobre el tema. Y de la política y la ciencia pasamos al universo cultural, porque somos así, estamos llenos de detalles. Hoy es la jornada internacional del chocolate y en las tres del día le damos tres curiosidades sobre ese producto que le ha robado el paladar al mundo entero. Una sola taza de esta bebida fortalece tanto al soldado que puede caminar todo el día sin necesidad de tomar otro alimento, afirmó el Nacontés en una de sus cartas enviadas a Carlos I de España. Los Olmecas, civilización mesoamericana ubicada en la costa del Golfo de México entre el 1500 y 500 a.C., fueron los primeros en cultivar el cacao e incluso ya lo bebían. Siglos después, en Francia, en 1995, se eligió el 13 de septiembre para festejar la jornada del chocolate. La fe ya no es nada casual, ya que ese día, pero de 1916, nació Roald Dahl, el novelista británico creador de una de las obras cumbres de la literatura infantil, Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Le han dado ganas de comer chocolate, de verdad? Pues yo le invito a seguir con las tres del día. ¡Ey! El 6 Unicornio de Producciones Agdala lanzó el pasado 3 de septiembre el CD de Ayamir González, Tributos Juan Formel y Los Bambán, y en noviembre de este propio año saldrá el DVD y el disco en físico. ¿Qué impacto ha tenido este homenaje? Mejor escuchemos al propio de Ayamir González en declaraciones exclusivas para Cuba Debate. Yo pienso que el maestro Juan Formel, donde quiera que esté, va a estar sonriendo, va a estar en paz, va a estar con luz de su espíritu, porque aquí abajo en la tierra, este joven jazzista cubano, negro cubano, que ha amado su música desde toda la vida, le ha hecho un homenaje desde el corazón, le ha hecho un homenaje desde la música cubana, pero también desde el sonido new yorkino, americano, le ha hecho un homenaje para unir, para unir, un homenaje para unir, un homenaje para que los personas que han escuchado a Los Bambán de toda la vida se sientan identificados. Y los que no han conocido la música de Los Bambán, la empiezan a conocer y vean que Juan Formel y Los Bambán es Cuba. Y Cuba presenta un sonido que no es solamente un solo sonido, es un sonido muy grande de música clásica, de música contemporánea, de muchos sonidos, que es como una forma de seguir educando y llevando la música cubana al mundo desde diferentes esferas, de diferentes sonoridades. Así que yo espero que con esta música toquemos muchos corazones, que la gente baile, que la gente disfrute, que la gente lo goce y que mayormente Samuel Formel, que se sienta muy contento con Los Bambaneros, se sientan muy identificados, muy contentos y que el maestro Juan Formel, donde quiera que esté, esta música llegue y que su espíritu se fortalezca y que tenga mucha luz para que nos siga irradiando a nosotros los jóvenes aquí abajo. Ahora, bien rapidito, pasamos al resumen noticioso. La empresa comercializadora de servicios médicos cubanos sea lista para atender a nuevos pacientes extranjeros ante la próxima reapertura de fronteras en la isla, prevista de forma gradual a partir del 15 de noviembre, en correspondencia con el avance de la vacunación anti-COVID-19. En nuestra página destaca también la información referente a la que la Tremoeléctrica Máximo Gómez Baez de Mariel sincronizó el Sistema Electroenergético Nacional. A mediados de noviembre será entregada para su explotación comercial tras la conclusión de las pruebas de ajuste y puesta en marcha. Igualmente, laboratorios AICA, el Centro de Inmunoensayo y el de Neurociencias de Cuba recibieron la categoría de Empresa de Alta Tecnología. El Consejo de Ministros aprobó otorgarles esa condición mediante los acuerdos 9161, 9162 y 9163. A su vez, una de las publicaciones más comentadas ha sido la Conferencia Mundial de Robox 2021 en Pekín, China. Decenas de modelos de robox y de servicios especiales han sido exhibidos esta jornada para mostrar la última tecnología robótica y acciones interactivas de numerosos usos para una gran variedad de visitantes y empresas. Bajo el principio de que nadie queda desamparado ni abandonado a su suerte, el gobierno aprobó financiar por el presupuesto del Estado una ayuda económica temporal a los beneficiarios de la asistencia social que reciben prestaciones monetarias para asumir el costo de la canasta familiar normada, el arroz adicional y los productos de aseo. Gracias, Thalía. Una grata noticia esa, sin dudas. Les comento también que esta tarde fue recibido el último grupo de paratretas cubanos que participó en los Juegos de Tokio. A la acogida en el Aeropuerto Internacional, José Martí asistió el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel. La pequeña comitiva estuvo encabezada por la velocista Omar Adurán y su guía Junior Kindelan, dueños de tres títulos en Tokio. Comenzamos ahora con las sugerencias de la página y lo hacemos con la segunda entrega de la columna Pensar el Derecho sobre la responsabilidad que asumimos como pueblo para evaluar la propuesta de anteproyectos de Código de las Familias con vistas a su futura consulta popular y referendo. También les recomendamos descargar el libro Miradas en Contexto. Aproximaciones desde la Universidad a la Cuba Actual sobre los sucesos del 11 de julio, así como leer la entrevista Rolando Garvey, Yo soy el boxeo, del periodista de trabajadores Daniel Martínez. Con esta invitación al deporte de los puños cerramos las 3 del día. No olviden conectarse mañana. Los esperamos para darles juntos play al debate. Gracias. 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 Gracias.